En una tierra alternativa Mark y su padre han tomado el control, quedando solo unos pocos en la resistencia, ahí aparece el científico Angstrom Libby, quien logra escapar al abrir un portal a otra dimensión. Mientras que en la tierra principal Mark sigue combatiendo el crimen, a la vez que trata de superar la traición de su padre. También Cecil nombra inmortal el nuevo líder de los guardianes. Los gemelos Mauler siguen en prisión hasta que Libby abre unos portales para liberarlos y así pedir su ayuda en un proyecto, este consiste en transferir los recuerdos de sus múltiples versiones traídas de otras dimensiones, así todo el conocimiento adquirido ayudará a grandes avances tecnológicos y salvar vidas de otros universos. Pero su proyecto se ve alterado cuando Invencible llega a detener a los gemelos y no pueden completar la transferencia de recuerdos a Libby. Quien intenta detener a Invencible trayendo a versiones de los gemelos de otros universos, pero la pelea se descontrola y están por acabar con Invencible, algo que Libby no quiere y detiene abruptamente el proceso, provocando así una gran explosión que mata a todos, excepto al gemelo original, y Libby muta su cuerpo, enloquecido con los recuerdos de sus demás versiones culpa a Invencible de todo, prometiendo venganza. Es la graduación, pero antes, Mark debe derrotar al Doctor Sísmico y sus aliados. Así llega a tiempo para su graduación. Pasan los días y la relación con su madre no va muy bien, pues Mark solo se enfoca en trabajar como Invencible bajo las órdenes de Ceci. Al mismo tiempo, Ivy ayuda a la ciudad reconstruyendo varios edificios destruidos, luego va a casa, su padre discute con ella porque piensa que hace mal usando sus poderes y no acepta su ayuda. También aparece el marciano que había tomado el lugar del astronauta, que se inspira en Martian Man para convertirse en el superhéroe Chape Smith, y se une al equipo de los guardianes. Mark tiene una breve pelea con Dark Queen II, luego Ceci le asigna una misión con los Atlantes para remediar la muerte de Aquarius. Ahí debe enfrentar a una bestia con la que lucha y Mark casi es vencido, pero la bestia quiere atacar a los Atlantes y Mark lo detiene. Al final Ivy viaja a una tierra alternativa donde Mark fue capturado, así obtiene información de cómo vencer al Mark original. Hay Flaskbacks de Unopa, el mundo natal de Allen, cuando fue atacado por los Viltrumitas, esto provocó que su gente se rebelara y una parte escapó para unirse a la coalición. Hicieron experimentos y él fue el resultado más prometedor. En el presente Allen expone sus hallazgos de la tierra a la coalición, explicando la historia de Mark y la pelea con Omni-Man. Esta información puede darle cierta ventaja en su pelea contra los Viltrumitas, aunque no todo el consejo está de acuerdo, luego Tadeus el líder de la coalición pide a Allen investigue a un infiltrado que hay entre los suyos. Allen va a comer con su novia. Cuando es atacado por tres Viltrumitas pidiendo información sobre Mark y Omni-Man, Allen se niega y lo hacen pedazos. Llevan su cuerpo a recuperación y Tadeus aparentemente lo sabotea. Mientras en la tierra, Debbie se une a un grupo de apoyo de parejas de superhéroes, pero no acaba bien. Al mismo tiempo Mark comienza la universidad, ahí lo visita una especie insectoide pidiendo ayuda para salvar su planeta, Mark decide ir a pesar que Cecil no le da permiso. Al llegar Mark se sorprende al reencontrarse con su padre. Vemos a Nolan luego de abandonar la tierra, voló sin destino por el universo, hasta consideró acabar con su vida, pero en ese instante vio una nave de Traxan en peligro y decidió salvarla, cuando dejó la nave a salvo. Los Traxanos lo nombraron su gobernante. En el presente, Mark sigue molesto por lo que su padre le hizo, más cuando se entera que su padre tiene una nueva esposa e hijo. Razón por la que Nolan mandó a llamar a Mark, porque Viltrum sabe que dejó su misión en la tierra y vendrán por él. Por eso llegan tres Viltrumitas con los que Nolan debe pelear y Mark se encarga de poner a salvo a Andresa y su hijo. Un Viltrumita llega a las cuevas, y está por acabar con Mark cuando Nolan llega a salvarlo, luego padre e hijo se enfrentan cada a uno a un Viltrumita, la pelea es a favor de Nolan y Mark, que acaban con los soldados pero quedan gravemente heridos. Nolan le dice a Mark que busque sus libros, donde encontrará ayuda. En eso una nave Viltrumita se lo lleva para ser ejecutado en su planeta, un Viltrumita llamado Craig le encarga a Mark la misión original de Nolan para invadir la tierra. Mientras tanto Evie no la pasa muy bien y decide ir a casa de sus padres, Donald descubre que en realidad murió en una explosión y Debbie termina por aceptar que su relación con Nolan fue mentira. Al final salen los gemelos Mauler con uno de ellos acabando con el Mauler que sobrevivió a la explosión. Pasan dos meses en los que Mark ayuda a reconstruir Traxa luego del ataque de los Viltrumitas, pero ahora debe regresar a la tierra junto a su hermano, porque Andresa ya no podrá cuidar de él. Mientras tanto, Donald decide confrontar a Cecil tras descubrir su cuerpo robótico, Cecil le revela que tras el incidente con Omni-Man solo se recuperó su cerebro y lo colocaron en un cuerpo robótico mejorado. Los guardianes se enteran que una nave marciana se dirige a la tierra, hecho que lleva a Chapsmith a revelar su identidad y asumir la culpa de la invasión Cecuit que se aproxima. Rex habla con Evie para convencerla que les ayude en la misión, también Mark se les une al equipo que se dirige a detener la nave marciana. Cuando son descubiertos deben enfrentarse a miles de Cecuits, rápidamente son superados, por eso Evie crea un campo para proteger al equipo mientras Robot modifica su traje para detener a los Cecuits, pero el escudo de Evie colapsa. Mientras Rex, Duplicate y Ray se quedan a enfrentar a la Liga Lagarto, que ha provocado desastres, pero su pelea resulta mal con la aparente muerte de Katie Ray y Rex siendo apuntado con un arma por el Rey Lagarto. Al final aparece Alan recuperándose de sus heridas y la revelación de Deuce sobre ser un Viltrumita rebelde, además le encarga a Alan que vaya a la tierra por Mark para ayudar a la coalición contra Viltrum. A Rex le dispararon en la cabeza, pero logra sobrevivir y derrotar al Rey Lagarto, luego junto a Ray son llevados a recuperación, mientras que los guardianes se enfrentan a los Cecuits, que logran detener a tiempo antes que tomen el control de todos. En la Tierra, Debbie decide criar al hermano de Mark y lo llama Oliver. También la relación de Mark y Amber se vuelve tensa, porque Mark siempre debe atender asuntos como Invencible. Después Mark habla con su amigo, quien le regala varias novelas que Nolan escribió, las cuales revelan varias debilidades de los Viltrumitas. Después Mark se las dice a Alan cuando éste llega a pedirle ayuda por parte de Tadeus. Al final el verdadero astronauta vuelve a su casa pero es reposeído por un Secuit, Craig interroga a Nolan curado y encarcelado por su lealtad a la Tierra. Y Libby vuelve a aparecer. Mark y Amber van a una convención de cómics, pero Mark debe irse para ayudar a Rex a enfrentar a unos criminales. Ceci le pide a Inmortal se tome unas vacaciones debido a que siente mucho la pérdida de Duplicate, así Rudy vuelve a ser el líder de los Guardianes. Más tarde Donald se entera que en realidad ha muerto varias veces y él mismo pidió borraran todos sus recuerdos. Mark tiene otra cita con Amber, pero es interrumpida por Anissa, quien amenaza con matar a Amber si Mark no se une al Imperio Viltrumita, Mark trata de dialogar con ella y la convence de salvar un crucero que está siendo atacado, Anissa lo ayuda para terminar de convencer a Mark, pero éste se niega y Anissa lo golpea muchas veces, pero le perdona y se va, con la advertencia que vendrán nuevamente. Tras lo sucedido Mark habla con Amber y deciden terminar su relación. A la vez la nave Viltrumita se topa con Alan, quien finge ser derrotado para que lo capturen. También Libby llama a Mark para decirle que tiene de rehenes a su madre y su hermano. Mark se enfrenta a Libby, quien tiene resentimiento contra Mark y lo envía a varias dimensiones alternativas para debilitarlo. Mientras tanto, Debbie intenta convencer a Libby que los deje en paz, pero él se niega y ataca a Debbie, rompiéndole el brazo. Mark vuelve y ve cómo golpean a su madre. Esto lo enfurece y logra atacar a Libby, quien lo lleva por múltiples dimensiones, ambos pelean, pero Mark pierde el control y golpea a Libby hasta acabar con él, pero ahora no tiene cómo volver a casa al encontrarse en una dimensión desolada. Mark se reprocha lo que hizo, hasta que es rescatado por versiones futuras de los guardianes de su propia dimensión y lo envían a casa por un portal, pero antes la Ivy del futuro le confiesa sus sentimientos. Al regresar, Mark va a ver a su madre, luego habla con Ivy pero reprime sus sentimientos. Además inmortal descubre que Kate está viva, también unos arqueólogos descubre la tumba de Cajor. Y Allen se encuentra con Nolan en prisión, que está listo para ser ejecutado, Allen le pide se una a la coalición, a lo que Nolan responde que se siente culpable por todas sus acciones y que extraña a su esposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!